¿Ahora de qué se están peleando los dos? Muy bien, ya Y si sigas haciendo sus gestos, te voy a acordar de mi casa ¿Oíste? Ah, es este Y por cierto, ¿dónde está Pipi, Pat? ¿Eh? ¿Y me fue? ¿Desde ayer no ha venido? ¿Que se lo mataron o qué? ¿De seguro? De seguro, de seguro ¿No se supone que la sirviente lo iba a ir a traer ayer? Ay, sí Ok Bueno Ya me parece demasiado extraño Abre la puerta, tal vez ya llegó Ya debía haber llegado Debía haber llegado desde el tiempo Tengo que ver en el ojo, niño Ahora, ya Ahora que te hicieron Me hicieron Mira, es que, es que Yo no sé todavía que estoy Pero yo lo vi que me hicieron así Así, así Me tiraron Y luego me dieron una pantalla, me tomaron, me pegaron, me dieron una pantalla, me aventaron a volar Y luego me tiraron aquí en la puerta, ¡Ulises! ¿Cómo te te vas a tratar así al Pipipad? Al Pipipad ¿Cómo te te vas a tratar así al Pipipad? Toma, toma, toma Vete a trabajar ¿Cómo huele? ¿Ves? Ahora te bajas y vas a la casa del cuarto de Pipipad y de María ¿Cómo huele? ¿Ves? ¿Cómo huele? Ay, 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 ¿Ves? Ah, acá, hey, acá es la salida Prendetela ¡Apúrate! ¡Papi! ¡Te portes mal! ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Papi! ¡Es arriba, papi! ¡Eso es el llavadero! ¡Lo vas a romper! ¡Ves! ¡Ves tú mejor, papá! ¡Digo, tío! ¡Digo, ay, papá! ¿Cómo te llamas? ¡Niñero! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh, papá! ¡Papi, por favor! ¡Wiii! ¡Swiiii! ¡Ay, sí! ¡Swiiii! ¡Papi, papá! ¡Ya voy! ¡Wiii! ¡Yo, que dónde andas! ¡Wiii! ¡Aquí, tano! ¡Ya voy! ¡Ay, ven tú, María! ¡Ven tú! ¡Ay, ya voy! ¿Qué carajo te pasa o qué? Estamos grabando, vamos a... ¿Qué? 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 ¿Estamos grabando? ¿Pero por qué a mí no me dijeron nada? ¿Eh? ¿Por qué a mí no me dijeron nada que no van grabando? ¡Ya voy a quedar como la bala del cuento! ¡Ya voy! ¡Maldita sea! ¡Ya me llaman! ¿Y quién manchó mi vestido? ¡Carajo! ¿Quién manchó mi vestido? Ah, no sé. ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡No sé, mambo! ¡Ridículo! Mejor me quedo ahí. ¿Neta, quién te lo manchó? No sé, pero mi vestido está manchado. ¡Alguien que le compraron crayolas! ¡Se la cayó! ¿Qué carajo son esos ruidos? ¡Eh! ¡Se le cayó el vestido! ¡Condenada chamaca! ¡Ah! ¡Pipipop! ¡Ah! ¿Perdón? ¡Sí, qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bene! ¡Fuera de mi casa! ¡Estás despedido! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué tal me dijiste, bebé? ¿Por qué sí? ¡Pareces un bebé! ¡En vez de un adulto! ¡Estás despedido! ¡Párate por casa y dejarla así! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Vete! Solo me quedaré con la sirvienta. ¡Vete! ¡Vete! Allá está la puerta. Allá está el lugar de salida. Debes de bajar. Ya sabes todo eso. Debes de bajar. Debes de bajar. Debes de su pierna. ¡Vale! 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 ¿Me vende una peluca? ¡Ah! Sí. ¿Aquí tiene? ¡Este es de uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¡Mi nombre! ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? ¡Ehm... ¡Lucho! ¡Lucho! Bueno, ¿con qué eres Lucho, no? Bueno, pues trabajar ya que despedí a mi niñero. A un niñero idiota que andaba por ahí. Y nada más haciendo cajeteas. Y pues sí, pásale. Mira, te presento a toda mi familia. Aquel es el bebé Juanito. Él es Pipi Pat. El rechazado. Aquella... ¡Mumanto! Sí Ella es María La desnudita Soy mi huelito Y yo soy la mamá Ah, y falta el jefe, el jefe de la casa El más taradito Este de Ulises, así se llama Mucho gusto Ah, mira, ahí viene El que le encanta ver Pexis Muy bien Hola, Uli Muy bien, ponte a hacer el trabajo del niñero Primero debes de cuidar a los bebés Ok Muy bien ¿Cómo dices que te llamas Lucho? Sí Se me hace desconocido A mí también, a ver Ay, está bien bonito Bien bonito su cabello Rubio ¿Qué quieres? ¿Quieres una Pexis? Ya no está calo Ah, calo Pexis Ay, tan bonito ¿Qué pasó? Sí, papi, pasó el calo Pexis ¿Con qué le andas haciendo? ¿Qué? Muy bien, Pipi Pat Dale los colores que están por allá Que ya se va a la escuela hoy ¿Hoy a la escuela? No, hoy a la escuela no Por favor, hoy no a la escuela Le andas haciendo un calo Pexis Que los colores que están allá Pásamelo tú, Lucho Pásamelo, Lucho Estos son los colores que va a llevar ese niño Pipi Pat Pasa de la mochila de Lucho La de Tigre Lucho Eras tú Eras tú Lláveselo Lláveselo Ya, ya, ya Ya, ya Ya Claro Despedido Muy bien Te dejaré volver a trabajar aquí Pero si vuelvo a ver que eso es una tontería Te corro Bueno, ya Llévate esa peluca Chirifiola Ok ¿Eh? Así se llama ¿Cómo se va a llamar, eh? Fernando Otra cosa Así se llama Ya me llevo a visitar A verlo vistiendo para la escuela Sí Ajá Ey, ya le compraste el uniforme Sí ¿No le has comprado? Ah, aquí están sus pantalones azules Tu camisa falta, espérate Ay, almacén A ver, ropa de María Ropa mía Ropa de Pipi Pat Yulis Ahora ya está Ropa de Pipi Pat Vístelo María también se va a la escuela Ya voy, mamá No, ella ahorita ya se va Sí, sí Ya voy Se cambió el horario Sí, ya voy Bueno, aquí está la ropa Cuando regreses, Pipi Pat Te cambias de esta ¿Sabes? Sí Lo bueno que ya pasaste María, apúrate Ya voy Ya estoy, mami Aquí está lo de mi escuela Y soy yo eso Claro, Pipi Pat Bueno, ya me voy Muy bien Llevas tus colores Ah, se me lo dieron Apúrate tus colores Muy bien Te llevas a la guardería Al bebé La mochila de Pipi Pat Y a Pipi Pat ¡Ay! ¡Ay, poña! ¿Y lo que me dijiste? Le compraste Oh No, que ya lo llevabas, Pipi Pat Se me olvidó Se me olvidó Bueno, ya vete Vete, Pipi Pat No, ya vete ¡Ay! ¿Tú qué? Si tú no me vas a llevar a la escuela. Él me va a llevar a la escuela. ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Me llegaste! ¡Hola! ¿Cómo están, mis amigos? Me han llegado de jarape para... ¡Ah, claro! ¡Hasta salta! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡A dormir, chiquilines! ¿Bueno? ¿Quién es? ¡Aquilion! ¡Ah, claro! ¡Bueno, dejaron a su chiquito también! ¡Wii! ¡Dúrmete, Luz! ¡Fuelto a morir! ¡Ya se me había olvidado! ¡Qué bueno que ya me dice! ¡Va María! ¡María! ¡Pero no se me había olvidado! ¡Ya estoy! ¡Ya me ayudaron! ¡Ya, vente! ¡Vamos! ¡Vamos a caminar! ¡Ok! ¡Camina! ¡Ya! ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡María! ¡María! ¡Llévate el dinero! ¡Para que te compres algo! ¡Sí, mamá! ¡Claro! ¡Ah, mi número! ¡Ya lo voy a meter ahí! ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡La policía, pa! ¿Verdad? ¡Sí, vecino! ¡Esa lata, cuéntalo! ¡Hola, bienvenidos! ¡Ah! Bueno, alumnos, bienvenidos ¿Dónde? ¡Todo! ¡Qué bueno! Bueno, ella también ya se debe de alistar Para que se ponga su ropa También ella Que se llevan ahí Bueno, ahí está Su faldita ¿Dónde será? ¡Se ha vestido! Sí Bueno, es un vestidito Ya, vámonos Ya se, bueno ¡Sí, bueno! ¡Ah, no! ¡Ahora, eso, parón! ¡Ya vámonos! ¡Ah! ¡Ale! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Ale! ¡Un poquito! ¡Eso es por el llevardo! ¡Es muy bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!